Cuánto va a durar, pero bueno, o cuánto se va a implementar, no sabemos. Pero en algún momento seguramente van a empezar a circular, así que por eso los imprimimos, para ir familiarizándonos. Al tema que nos convoca Maxi Brón, le propusimos a Maxi que charlemos de algo que evidentemente yo le decía a Maya, nos va a poner, nos va a marcar también las cuestiones generacionales, las aplicaciones, las apps de cita, que ya no sé cuántos años tienen. Muchos, muchos. Depende de cuándo quieras contar. Ese va a ser un gran tema. Depende de cuándo lo querés contar. Desde el comienzo, desde el desarrollo, desde la llegada a Argentina, por app de cita es más o menos como la inteligencia artificial. Cuando dicen la inteligencia artificial y yo los paro y les digo, ¿para cuál? Claro. Porque normalmente hablamos de chat, chipiti, para hablar de inteligencia. Hablamos de aplicaciones de cita y ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de Tinder, pero hay otras anteriores. De hecho, si no lo queremos tomar como aplicaciones, y también se me va a caer el documento verde, pero ustedes recordarán que antes de esto, cuando estaban de moda los teléfonos, los asterisco 6.000, no recuerdo cuál era la numeración para llamar, las primeras aplicaciones de cita eran por teléfonos. ¿Sí? Eran aplicaciones que vos llamabas un número y te contactaba con otra persona de la misma forma. Han tenido un buen desarrollo. De hecho, a mí la pandemia me agarra investigando sobre Tinder. Ah, mira. Y en esa época me llamaban cualquier cantidad de medios. De hecho, se hizo un informe especial muy interesante en La Voz del Interior sobre las aplicaciones de citas durante la pandemia. Porque todo el mundo esperaba que desaparecieran y pasó todo lo contrario. No, y era la forma para... Ante el aislamiento era conversar con alguien. ¿Sí? Y contrariamente a lo que uno esperaba. Y normalmente esto viene del prejuicio. Mucha gente dice, no, porque eso es para tener sexo, para encuentros casuales. Y la aplicación es una aplicación. ¿Qué resulta después? No se hace cargar. Y de hecho, hay mucho dato de las propias aplicaciones que cada vez más se usan con una intencionalidad de una relación más seria. ¿Sí? Como si lo otro no fuese serio. Por llamarle de alguna forma, lo importante es decir para qué queremos. Yo recuerdo que he escuchado muchas personas decir, no, pero ¿qué vas a encontrar algo serio en Tinder? O sea, así arrancamos hace un tiempo. Digo, decir, no, es algo, como vos decías, algo más casual. Normalmente eso lo dice quien no usa la aplicación. Ajá. ¿Sí? Porque, de hecho, yo conozco, me consta, son cercanos. Tenemos mucha gente que ha aprendido relaciones de años y hasta han formalizado relaciones de pareja casándose, suponiendo que esto implica un grado de mayor compromiso que va más allá de lo casual. Y es muy importante esto, dejar claro desde el principio, por eso también los perfiles juegan tanto en esto de, bueno, ¿qué soy, qué quiero? ¿Sí? Busco algo serio, no, busco una relación casual. ¿Para qué lo uso? Y está todo bien. El tema es dejar claro. Ahora, nosotros te vamos a preguntar, como gente que no sabe nada, porque, de hecho, decíamos hace un ratito en el corte con Maya también, no sabemos cómo funciona. ¿Cuál es la lógica de Tinder hoy por hoy, digamos, más allá de cómo nació? La lógica ha ido cambiando. Esto también lo quiero aclarar, y de hecho yo cuestiono mucho las últimas modificaciones que se han hecho. La lógica de Tinder es, para el que no lo usó nunca, vos entrás, para los que lo usan, estoy explicando una obviedad, y tenés la foto de alguien con un perfil, con una descripción, y podés elegir, sí o no, ¿sí? Le doy un like, o paso. ¿Sí? ¿Sí o no? Me gusta, no me gusta. Cuando hay coincidencia a lo galán que coinciden, vos dijiste sí, y del otro lado alguien dijo sí, te muestra esa persona, si no, vos no te enterás. ¿El famoso match? El famoso match. Ahí hay un match, ¿sí? Después, ahí pongo un par de asterisco porque hay otras opciones de sí enterarte, que es pagando, ¿sí? Hay una opción de pago. Ahí va, el premio, una vez empiezas. El premio. El premio te ofrece otro servicio. Ahora, profe, ¿ese perfil es verdadero? ¿No hay posibilidad de falsear? Hay todas las posibilidades de falsearlo, ¿sí? Si bien, o sea, ¿cómo sabemos si es verdadero? No, no te piden el DNI, no te piden nada. Claro, alguna, claro. Hay posibilidad de denunciarlos a los perfiles. Vos ves un perfil y decís, che, esto es redudoso. O veis una foto, una modelo conocida. O un modelo conocido. No somos. Claro, de hecho hubo famosos, Hollywood, historias muy conocidas, que salieron públicamente a decir, me tienen harta, voy a recordar quién era la actriz, fue una actriz diciendo, porque soy yo de verdad, pero la gente me ve y dice, no, esto es un trucho. Dejen de denunciarme. Y le denunciaban el perfil, hasta que fue muy gracioso porque Tinder aprovechó la jugada publicitaria para esto, dice, no, le pedimos disculpas y vamos a tener, y nos alegra que usted también quiera estar acá, dice, yo busco relacionarme con gente de la misma manera. ¿Qué le decís? ¿Qué culpa tengo de ser tan famoso? Claro, normalmente tienen la opción de denuncia. Sí, hay mucho perfil trucho también. Hay mucho perfil trucho. ¿Y por qué marcabas esto, digamos, de qué cambió la lógica? Cambió el sistema de score. Si tiene un sistema de score, más o menos, puede sonar, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero como en el sistema bancario, si el score viene del sistema bancario. Son puntos. Son puntos que te dan para darte un crédito, por ejemplo, clasificás de determinada forma y cuando has sacado crédito le pagaste a la gente tantos puntos, cobras tanto, tantos puntos. Bueno, ese es el sistema de... No sos deudor. No sos deudor, tenés. Ellos tienen un sistema de puntuación similar en base a lo que vos haces y a lo que hace la otra gente con vos. Cuando vos subís tus fotos, te van validando y ven quiénes te van validando, con qué punto... Esto nosotros no lo vemos. Digo, yo lo explico. Claro, lo hace el sistema cuando cruza... Lo hace el sistema solo. Bien. Exactamente. Bien. Entonces, te muestra determinado tipo de perfiles. Sí. No te van a mostrar todo lo que hay, todo el catálogo que hay, sino determinado tipo de perfiles. Sí te lo pueden llegar a mostrar a todo ese catálogo, insisto, aunque suene feo y comercial, es la forma. En ciudades como La Rioja, por una particularidad demográfica, son pocos. Ah, mira. Y lo que le interesa a Tinder es que vos tengas todo el tiempo a alguien para ver. Entonces, en grandes ciudades, sea chica, funciona mejor esta clasificación y te muestra solo algunos perfiles. En ciudades más pequeñas, por ahí tienen un gap, hay una brecha, ahí donde te muestran más de los otros perfiles, aunque no necesariamente estén dentro de tu perfil, ¿sí? Claro, de todo. Que tiene un nombre como Traveler o una cuestión así, que es vos ubicarte en un lugar del mundo en el que no estás, ¿sí? En la versión de pago. Por ejemplo, yo sé que... En la versión de pago. En el que no estás, ¿sí? En la versión de pago. En la versión de pago. nunca a ese lugar en particular empezó a vincularse con gente de otros países para ser amigos y ahí se cae por tierra esto que terminamos diciendo, bueno, pero che, Tinder es para tener relaciones casuales estaba por decir una vulgaridad que es la que se dice siempre no, no necesariamente depende de lo que lo vaya a usar cada uno y les pongo este ejemplo que fue gente para conocer y terminaron hablando a mí me encontró con gente y de hecho investigando sobre esto haciendo entrevistas que te dice nunca tenía intención y ni la voy a tener porque nunca voy a viajar a ese país y seguimos conversando y hasta nos pasamos el Whatsapp y seguimos conversando por Whatsapp ¿Podés chatear en el Tinder? Podés chatear, de hecho hay medidas de seguridad que toma el, creo que el 99% de las personas que se quieren cuidar y vos tenés un perfil ahí mucha gente no pone ni su nombre, las fotos sí porque si no hay un engaño después si tu intención es verte en algún momento la foto sí, sí la tenés que poner sí, hay gente que no pone fotos por ejemplo pone que sea un gatito claro ya, con perfiles que traccionan menos pero hay gente que va detrás detrás del misterio a ver quién está detrás y ahí yo les digo siempre bueno tenés que mostrar uñas de guitarrero porque hay un chat donde vos vas a conversar y más allá de la imagen entonces doy imagen bueno, hay gente que opta ¿por qué no? y escribes lo primero que haces es chatear cuando se hizo el match te habilita recién ahí podés chatear exactamente entonces se tienen que seguir mutuamente exactamente tienen que haber dado me gusta, me gusta de los dos lados hay conciencia y ahí se abre recién la posibilidad vos hablas che, tenemos la misma onda bueno, normalmente la gente ahí sí te paso una red social ahí vas a ver los perfiles más reales o te paso mi WhatsApp o no hay gente que sigue siempre por Tinder no, no, prefiero que no y ve si te conoces o no o lo que sigue ¿qué pasa con las edades, Maxi? porque acá decíamos recién bueno, hay una cuestión también generacional en esto de incorporar o de decir bueno, hay mucha gente que dice no, no me interesa conocer gente de esa manera no importa para qué hay gente que sí y hay gente que directamente desde lo generacional también creemos o suponemos que le cuesta ¿esto se ve también en las edades? es multitárget se sorprenderían se sorprenderían con datos datos de investigación hay un público bastante más grande que ya venía acostumbrada hay gente que está sola y quiere conversar con alguien hay gente mayor que rápidamente vio en la tecnología un aliado Tinder tiene algo para mi gusto muy interesante que es cuidar la opacidad de los datos normalmente estas aplicaciones vos no no sabés qué pasa qué hay detrás cómo te catalogan no te digo que Tinder es totalmente transparente pero sí tiene un perfil que se llama Tinder Sala de Prensa en inglés es la traducción lo que yo hago que es donde muestran datos bien y datos de investigación tienen una opción de ingeniería donde dicen cuáles son los desarrollos por qué una parte casi papers donde te cuentan cómo están haciendo las cosas lo han hecho han trabajado en esto en los últimos dos años tratando de transparentar esto porque la gente desconfía mucho y de hecho hay todo un rumor que esto no está ahí es un rumor y más que un rumor es mucha casuística en que en los últimos años que era esto que les decía no me gusta tanto como lo vienen haciendo y están dejando dándole mayor fuerza a lo comercial para ellos sí que a la verdadera relación porque antes te mostraba parejo podemos estar o no de acuerdo en este sistema de scoring sí a vos te dio like gente de determinado tipo sí de determinada clasificación dentro del canon estético si se quiere eso hablamos el otro día la aplicación discrimina por feo o lindo porque se lo digo así muy vulgarmente también pero digo obvio que estamos hablando de estereotipos bueno que eso hay hay una actividad detrás de eso elegir cuál foto de una amiga que dice siempre para para esa es esa es para perfil de tinder claro porque no todas las fotos hay algunas no vas a meter cualquiera hay memes sobre bueno en linkedin ponemos una en instagram ponemos otra en tinder o otro totalmente distinto en tinder vas colgando fotos y videos si vas no tenés un perfil donde subís una cantidad de fotos y videos también y videos también podés subir en las últimas actualizaciones videos también quieres cambiarlas las podés cambiar si no tenés un feed como en las otras aplicaciones que vos vas viendo las novedades claro ahí tenemos esa una foto para un perfil y otro perfil claro esta usada en grinder o en tinder o en eso te quería preguntar justo dije grinder porque te quería preguntar grinder que es la que sería como tinder pero este para también para la comunidad lgbt sobre todo hay un libro muy interesante que salió ahora el otro día leía sobre se llama grinder manía del ligue urbano al sexo virtual y habla como la comunidad lgbt sobre todo y sobre todo en esta última década que salió Gracias. No tiene tiempo de ir, salir, a encontrar... Ir al gimnasio. Maxi vino a defender el amor. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, acá no funciona mucho Happen porque no hay muchos usuarios. A mí particularmente me gusta mucho también que tiene el giro sobre Tinder es que te muestra gente con la que te cruzaste. Te muestra gente solo en un radio determinado. Es que vas a un recital y te va a mostrar un montón de gente. Es como, y perdón por la vulgarización, pero es un chiste que hacía siempre sobre Happen, como cazar pokémones. Y te muevo a un lugar donde hay mucha gente que tiene Happen y coincide y te lo muestra. Solamente es por cercanía. Es muy lúdico. Happen es muy lúdico a diferencia de Tinder. Y la otra cosa que tenía para agregar es que todo esto es de la versión libre. Hay una versión de pago que, como decían Lelutiés, hay otro mundo mucho mejor, pero mucho más caro, que tiene sus ventajas. Si los pagás, creo que hoy está en el orden de los 25 dólares mensuales. Porque mira, 25 dólares mensuales es un montón de plata. Y les voy a decir lo mismo también. Así, textuales de entrevistas hechas investigando esto. Mucha gente me decía, por lo que gasto en la suscripción de Tinder, es mucho menos de lo que gastaría en ir a comer, o ir a una cena, o salir a un... Claro, invertíselo. Claro, si lo ves de ese lado, claro. Lo ves en lugares, mira, me gasto esos 25 dólares mensuales, un montón de plata. Sí, pero en salir gasto más. Y yo de ahí, ¿qué te permite esta aplicación pagando? Te bajó toda la logística. Exactamente. Te permite, por ejemplo, entre otras cosas, ver quién te dio like. Epa, eso es buenísimo. Muchos quisieran, te dicen, yo quiero ver quién me dio like antes de dar like. Te lo muestra. Claro. Te puede mostrar, al revés, otra opción que tienes, que solo vos le aparezcas visibles, no a todo el mundo. Che, yo no quiero que me vea todo el mundo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Y le vas a aparecer solo a los que vos le diste like. O sea que, claro, es mucho más. Sí, filtros, claro. La modalidad de pago creo que realmente lo vale para quienes valoran determinados servicios y determinadas prestaciones. Bueno, está bueno pensar, y no solo las aplicaciones, ya nos quedamos sin tiempo, pero para otra salida te consultó. Estas son las aplicaciones que uno sabe que va formalmente a eso. Ahora, el uso que se dé a otras aplicaciones, como por ejemplo, los mejores amigos en Instagram, y ahí se abre otro mundo. Hay gente que sale a la pesca por Instagram y es toda una modalidad, es muy generacional. O los estados de WhatsApp, el otro día me enteraba. Sí. Bueno, por eso digo, es otro mundo para lo que usa, como vos decís. Está muy marcado por generaciones, y esto sí me arriesgo a decirlo, y también con datos. Por ejemplo, Tinder, te dice el propio Tinder, nosotros, nuestro público mayoritario es de los 18 a los 25, aunque los otros se da. Y no es tan grande la diferencia. Ahí está, Roberto Galán. O sea, chicos, Tinder es Roberto Galán haciendo Yo me quiero casar y usted. Exacto, cuando decía quién coincide, o el de Match Music cuando hace un partido. Ese te iba a decir Santiago del Moro, ¿te acordás ahí? Sí, sí, también. Se ha formado una pareja de Galán, es el Match. Se ha formado una pareja. Ahí está. Tengo una bisabuela, que ya no vive, que conoció a su último marido en este certamen. Debo decirlo, sí, sí, en Buenos Aires, por supuesto. Algún día vamos a contar eso. Pasen el alias de Tinder, dicen acá. Gracias, Maxi Verón. A ustedes.